Música Estamos aquí para celebrando y para que las niñas puedan bailar y ustedes puedan presenciar su acto Hoy me acompaña un artista, un invitado que va a estar conmigo aquí animando y se ha ganado los últimos premios y una de oro, una de oro Entonces se lo voy a presentar para que esté conmigo Buenas tardes Gracias a la ley Bueno, y con algún cura de hoy lo que es de noche ¡Mamá, sí! ¡Están bien! ¡Suscríbete al canal! 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 no ven el barco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.